Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Eduardo y vamos a hacer algo super ultra mega loco con el slime vamos a trolear a nuestros amigos o a quien sea con un iphone y con un slime es una idea muy chida y anti estrés de verdad espero que te guste la idea del día de hoy y si tú eres una persona que está viendo apenas nuestros vídeos y si te gusta lo que hacemos te invito a que te suscribas y piques en la campana de al lado para activar notificaciones y no te pierdas sin ningún vídeo muy bien ahora vamos a empezar por necesitar dos impresiones de la parte frontal de algún celular y la parte trasera de algún otro no importa yo voy a ocupar un iphone porque fue lo primero que encontré una de las caras frontales la vamos a pegar a cartón delgado y por consiguiente vamos a recortar los excesos ahora para poder forrarlo tenemos dos opciones podemos utilizar cinta transparente o en su caso papel contact yo voy a ocupar cinta transparente y solamente vamos a indicar la parte de enfrente donde está el iphone nada más y los excedentes de cinta los vamos a recortar ahora en un cartón grueso o en un trozo de foamy grueso lo que haremos será es que nuestro diseño principal lo vamos a pegar al cartón poniendo muchísima presión tomando en cuenta que es un cartón grueso lo vamos a sujetar en algo yo voy a ayudarme de mi tabla con pinza y vamos a recortar los excesos y ahora viene una parte muy delicada que será cortar la parte de adentro solamente la parte entre comillas de la pantalla y para esta ocasión ten mucho cuidado porque un corte en falso todos nuestros trabajos arruina así que ten cuidado y una vez que ya lo hemos cortado así es como tiene que quedar lo único que vamos a necesitar va a ser la parte de afuera del iphone y por lo tanto necesitamos que quede perfecto para eso vamos a quitar los excesos de rebaba con alguna lija ahora viene una parte más chida aún vamos a hacer la parte trasera y en un pedazo de cartón vamos a pegar la otra cara frontal del iphone igual que con el procedimiento de la figura anterior vamos a quitar los excesos de cartón y ahora una vez que ya los hemos quitado por la parte trasera vamos a pegar la parte trasera del iphone eso sí tenemos que asegurar de que quede derecho y no lo vamos a pegar al revés porque si no se va a ver bien extraño aunque quedaría muy chido y también vamos a forrar ambos lados podemos utilizar ya sea cinta transparente o en su defecto también podemos utilizar papel contact el que tú tengas a la mano ya que te acomode está súper bien recuerda eliminar los excesos muy bien ahora vamos a hacer algo importante que va a hacer pegar la carcasa o la parte de enfrente de nuestro iphone eso sí por favor te pido que pongas presión de preferencia en los costados porque es donde se va a ejercer como que la mayor parte de la presión entonces aquí en estos lados hazlo con mucho cuidado porque como son partes muy delgadas se pueden romper y ahora para cubrir estos excesos que quedan aquí afuerita que se ven muy feos yo en mi caso voy a utilizar un trozo de foamy delgadito una tira y la voy a pegar alrededor si quieres puedes hacer lo mismo o puedes hacer otra cosa ya casi terminamos de hecho ya tenemos el teléfono que es lo que creo que muchos de ustedes les iba a ser complicado pero cuando se pueden dar cuenta es fácil lo que haremos será hacer el slime transparente para eso en mi canal yo tengo muchos vídeos de slime para eso da clic en la parte superior que está apareciendo ahorita mismo un letrero y ahora vamos a hacer el slime como nosotros más queramos y ya que tengamos la cantidad de slime lo que vamos a hacer será amasarlo y la verdad es que yo hice dos tipos de slime hice un azul y uno transparente completamente voy a trabajar con el transparente para que ustedes puedan ver y lo que vamos a hacer será acomodarlo en nuestro teléfono y ya estaría listo ya tendríamos hecho nuestro juguete ya solamente queda que lo estires y la verdad es que se ve muy chido si tú lo haces más transparente o le haces con una menor cantidad de slime se va a ver mucho mejor porque las aplicaciones se van a ver me gusta mucho este tipo de cosas porque están muy divertidas es como antiestrés y de seguro vas a trolear a cualquiera déjame acá abajo en los comentarios que te pareció esta idea de verdad espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte, activar las notificaciones darle me gusta al vídeo dejar acá abajo tu comentario que te pareció la idea comparte con tus amigos y nosotros vemos aquí en el siguiente vídeo en el próximo vídeo